Para cada uno de los nacidos en esta tierra, desde su concepción, es un derecho proteger al ser humano, aún desde antes de nacer. Por ello, al ser guatemalteco, se tiene derecho a educación, salud, recursos, pero sobre todo a desarrollarse en igualdad de condiciones y oportunidades, sin ser discriminado por etnia o condición social, esto plasmado como la parte medular de nuestra Constitución. Si es así de maravillosa nuestra ley, ¿quién es ese monstruo que, cubierto en el más oscuro manto de impunidad, día a día cubre de la sangre de su hermano nuestras calles, multiplicando el caos y la violencia, destruyendo a la familia, dejando en orfandad a miles de niños, negándoles con ello su derecho a crecer tanto mental como físicamente, en forma sana y progresista? Solo usted y yo podemos detener eso. Diga sí a la vida, es su derecho. Vea Canal, la televisión 100% guatemalteca. Vea Canal, siempre te trae programación cultural, de interés y opinión nacional. No te pierdas Creciendo con Laura. Conducido por Laura Reyes, todos los miércoles a las 10.30 de la mañana. Su repetición a las 8 de la noche. Solo por Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. Conozcamos Nuestros Derechos, programa donde se nos imparten conocimientos en el ejercicio del derecho, por medio de una serie de entrevistas. Con Juan Ramón Lau, lunes y jueves a las 2 de la tarde, y su repetición a las 8 de la noche. No te pierdas el programa que nos enseña a hacer valer nuestros derechos. Solo por Vea Canal, la verdadera televisión 100% guatemalteca. La libertad de expresión es un derecho humano de los pueblos indígenas de Guatemala. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos en el artículo 13, Libertad de Pensamiento y de Expresión, manifiesta, Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Por su parte, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 46, Preeminencia del Derecho Internacional, establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. En base a estos artículos, el Congreso de la República debe aprobar de urgencia nacional la Iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, mensaje del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala, y el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala. Ley de Medios de Comunitaria, Bueno, gracias amigos televidentes por seguir en sintonía. Continuada al tema del Hospital Roosevelt, 5 de marzo del año 2013. Bienvenido el señor Olcar Morales y Armando Monzón. Gracias licenciada. Gracias. Ya el pueblo guatemalteco me imagino que los conoce de la entrevista de la semana pasada, pero quiero saber por favor la retroalimentación. ¿Comentarios de otros amigos, compañeros o comentarios de las autoridades? Sí, ahí está dividido el bando. Todos los trabajadores del Hospital Roosevelt están agradecidos porque realmente se brindó la oportunidad de parte de ustedes de haber un espacio para hacer las denuncias públicas. Porque realmente lo que se les vino a chacar a los enfermeros y al personal del Hospital Roosevelt, que ellos mismos eran los que estaban contagiando, o sea, la misma bacteria, andaba de un lado para el otro. Porque quiera que no, como trabajadores del Hospital Roosevelt, cada quien, es cierto, tiene un área de trabajo, pero también tiene que ir a otras áreas. Entonces, ellos mismos me decían, mire, don Erick, ¿verdad, don Armando? Realmente lo que ustedes hicieron ayudó bastante, por lo menos en poner, en sobrealerte a la población, para que vean la precariedad en la que nosotros trabajamos. Porque realmente es precario, ¿verdad? El programa pasado no sobreabundamos también la higiene que ellos quisieran tener, porque realmente se necesitan unos baños dignos para el personal, los cuales no se poseen. En la entrevista pasada venían fotos en las cuales se ve que realmente hay dos duchas estilo, aquellas antiguas, aquellos cuantones de metal, o si no un tambo, en lo cual se guacalean. También no hay ni siquiera un piso liso de concreto, sino que es un piso rústico. El drenaje, las bocas de drenaje están a flor de tierra. Entonces, realmente están agradecidos con las denuncias que se han hecho, ¿verdad? Ahora, a cambio, las autoridades han querido, como dije la vez pasada, querer tapar el sol con un dedo. Porque realmente lo que recorrido que nosotros hicimos ayer con el compañero fue de que los lavamanos, que en la entrevista pasada nosotros pasamos las fotografías que estaban tapados con nylon, con bolsas rojas y bolsas negras, ahora ya no las tienen. O sea, el problema sigue. Solo quitaron la máscara que le tenían puesta, ¿verdad? ¿Y funcionan esos lavamanos? No, porque realmente todavía no se han terminado de adquirir todos los kits que se deben de comprar. Yo tuve mi oportunidad en las manos de ver que para el día viernes, en la tarde, habían entrado cuatro mezcladoras. Una de cuatro y tres de ocho pulgadas. Tres lavamanos completos. Los cuales realmente es cierto. Hay una iniciativa y un, por lo menos, bueno, vamos a empezar a hacer algo. Pero realmente no se ve, ¿verdad? Que haya una, ¿cómo se podría decir? Una respuesta clara y rápida hacia el Hospital Rudo, ¿verdad? O sea, realmente no solo el Hospital Rudo. El Hospital San Juan está sufriendo decadencias también. Así como toda la infraestructura a nivel nacional. Podemos ver, ¿verdad? Que se vio en los medios de comunicación la semana pasada la precaria condición en la que están viviendo nuestros hermanos de San Marcos. El puesto de salud que tienen tapado con nylon de 150 personas que recibían. Ahora reciben escasas 30, 35 personas. Porque quiera que no, a ustedes las damas no les va a gustar que cuando vaya al ginecólogo, solo unos nylon estén tapando y vayan, no hay privacidad. Entonces, realmente estamos cansados, ¿verdad? Nosotros no estamos haciendo las denuncias solo del Hospital Rudo, sino que realmente a nivel nacional nuestro sistema de salud está en decadencia. No ha venido ningún gobierno que haya querido poner realmente ojo en esto. Solo se han derogado y se han gastado los miles de quetzales que han habido para el presupuesto de salud pública. Sin embargo, ¿verdad? Ellos andan en vehículos polarizados, con guardas, paldas y todo muy bonito. La población de Guatemala pasando penas. Porque realmente, déjeme decirles, se les está dando el derecho a que un familiar entre a ver a un paciente. No está infectado, pero por culpa, óigalo bien, de las autoridades que dejaron que esto se les saliera de la mano. Ahora no pueden llegar a ver a sus familiares. ¿Cuántos casos hay actualmente? Confirmados 30, confirmados 30, confirmados 30, ¿verdad? Pero realmente vamos a que se gastaron 80 mil quetzales en kits, ¿verdad? Para ver todos los pacientes, ¿verdad? 80 mil quetzales, mil quetzales cada kit de prueba. Mientras, sin embargo, se pudo haber reparado, la semana pasada he enseñado yo los papeles. 14 mil quetzales era una de las compras por alrededor de 14 o 15 kits de grifos para los lavamanos. Entonces, realmente están vedando el derecho. Está bien, porque no están propagando la contaminación, como el director dice, ¿verdad? Pero realmente están vedando el derecho del pueblo de Guatemala de ir a ver a sus pacientes que no tienen esa bacteria. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy traemos una denuncia que realmente es para agarrarse los pelos, ¿verdad? De punta, porque realmente el hospital Roosevelt no tiene rutas de evacuación. Las tiene enmarcadas y las tiene delineadas. Las tiene realmente físicamente buenas, ¿verdad? Porque yo creo que esta noticia para el director y para el ministro de hospitales va a ser un boom. Porque realmente como ministro de hospitales él debería hacer recorridos, digo yo, mensuales. Y ya hubiera puesto un aviso de que realmente se necesitan las rutas de evacuaciones. Dios no lo quiera, hay un sismo, nosotros padecemos, ¿verdad? Hay muchos sismos aquí en Guatemala. Entonces, no tenemos ruta de evacuación. Nosotros traemos muestras, ¿verdad? Para ello de fotos en las cuales, en las cirugías, desde el tercer nivel hay que bajar unas gradas. Las cuales están obstaculizadas. Y lo más bonito del caso, va a haber una foto ahí, en la cual la puerta de evacuación está amarrada con alambre. El cual imposibilita la salida de los pacientes. Pues, no digamos de las personas que vienen a pie, sino que las personas que traen camillas consigo. Ahora bien, saliendo de ese problema, de estar en la puerta amarrada, nos encontramos con un espacio físico muy pequeño. Un metro y medio, si mucho, dos metros. Una rampa a la cual tiene una pared al frente, ¿verdad? O sea, la rampa baja. Y tenemos un metro y medio, si mucho, un metro ochenta centímetros. Para que los pacientes en camilla puedan dar la vuelta. Muchos inconvenientes. Que si a la hora de dar la vuelta nos topamos que cierta unidad, ¿verdad? De oncología, tiene un montón de chatarra con una reja puesta ahí. La cual, esa debería ser ruta de evacuación que va al helipuerto. Lo que al helipuerto lo han convertido en un parqueo de vehículos. Entonces, realmente estamos mal. En infraestructura estamos mal. Entonces, realmente los procesos, ¿verdad? De rutas de evacuación. Eso que estamos viendo en pantalla es ruta de evacuación. Son rutas de evacuación. Son rutas de evacuación en las cuales son solarios. En las cuales se puede dar cuenta usted de que hay mucha camilla. La cual, por no tener presupuesto para reparación, no se han podido reparar. Ruta de evacuación y ahí una fotografía anterior, vi unas gradas. Así es. ¿Verdad, Colcar? Pero, y hay rampa, por ejemplo, si alguien estuviese un caso hipotético siendo operado. O escuché que las operaciones hacen en el tercer nivel. Cuarto nivel. Cuarto nivel. Bueno, hay rampas para bajar las camillas y por todo este laberinto que ustedes nos están mostrando, ¿cómo van a ser para bajar las camillas? Sí. Con unas 200 o 500 gentes viniendo detrás o encima de ellos. No, pues realmente rutas de evacuación no existen en el hospital. La única rampa que hay es en el lado de la pediatría. Pero igual encontramos el conveniente que al salir de la pediatría construyeron un área de quemados. O sea, está bien que construyan áreas y que se le dé atención al paciente. Problemas que no están construidas donde realmente deberían de estar construidas. Lo que sucede es que cuando uno sale... Ahí está la famosa puerta amarrada. Amarrada, así es. Cuando uno sale del área de pediatría por la rampa, se topa con que apenas pasa uno, entonces las camillas no pueden salir de ahí, de esa área de evacuación. Hay un comité de emergencia dentro del hospital que realmente yo creo que no está funcionando, que eso debería de ver, que existan las áreas de evacuación en el sótano, las puertas del sótano tampoco está para poder...